Todas mis cosas por ti, son todas mis cosas Entiende que no es esa noche, solamente pienso en ti no es esa noche Pero voy a tenerte aquí, y eso que te pasa que no quieres, amor Entiende que en esa noche, solamente pienso en ti no es esa noche Pero voy a tenerte aquí, pero me da miedo a nadie morir de ti Y yo de ti, yo de mí, yo de ti Y yo de ti, yo de ti, yo de mí Y yo de ti, pero me, yo de mí Y yo de ti, yo de ti Le digo barra y la gay me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay No sé que tiene el hoyo pero yo no le creo Es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero No, no se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa contigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa contigo, ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me guía como si fuera un payaso No creo que desde el final no tiene caso Dime qué caso, cuál es tu retraso Why, mi amor así te das la vuelta Sin siquiera hablarme es a mi why Pero dime cómo hacer para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta No se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa contigo, ella no quiere bailar No sé lo que le pasa contigo, ella no quiere bailar